La verdad es que nosotros tenemos muchas más posibilidades de enterarnos de lo que pasa con la gente de Ucrania que lo que pasa con la gente de Haití. Miren ustedes, la prensa internacional en una situación de guerra, hemos visto directamente cómo caen los misiles sobre poblaciones civiles de Ucrania. Hemos visto los tanques destruidos por parte de los que están, los rusos en Ucrania o del otro bando, de ambos bandos, eso se ve. Hemos podido asistir, es casi una guerra en tiempo real. Esta mañana leía yo una cadena de Twitter de un periodista, un académico, que es impresionante todo lo que decía y todo lo que mostraba, acompañado de imágenes. Haití está ahí al lado y está en América Latina, está cercano a todos estos pueblos nuestros, sin embargo la cobertura informativa de lo que le pasa a la gente de Haití es extremadamente limitada. De hecho los propios periodistas de Haití están teniendo seria dificultad. En las últimas semanas y en los últimos tiempos de esta profundización de la violencia en Haití, varios periodistas han caído como mártires en Haití. Vengan conmigo porque todavía no he llegado al presidente dominicano y sería raro verlo en una conversación sobre Haití. Entonces, las informaciones que llegan de Haití a última hora son preocupantes. El principal diario de Haití recoge que las bandas armadas han tomado el control de diferentes lugares y escenarios ahora con mayor capacidad. De obstaculizar, por ejemplo, el envío de alimentos a zonas específicas de Haití. Ya tenían el combustible sin poder acceder a él, una gran parte del combustible en Haití. Y ahora también el centro, por ejemplo, de producción de la harina. Y hasta un senador de los Estados Unidos se quejaba de que están tratando de enviar a Ross Haití en un Twitter que publicaba. Están tratando de enviar, ese sí que lo tenemos, creo que lo he mandado ayer, ese Twitter, a ver si es posible. De este senador que decía, ahí tienen ustedes que los haitianos pasarán más hambre. O sea, ahora comenzará el hambre de verdad en Haití. Y lo acompaña de una imagen que ustedes ven parte del desorden y del desastre. Los organismos de ayuda humanitaria han tenido que cerrar sus puertas. Muchos de ellos agredidos. No han faltado ni las monjas, ni los curas, ni los centros de apoyo como el Programa Mundial de Alimento, los programas de asistencia social de la Iglesia Católica como Cáritas, las casas que tradicionalmente han defendido los derechos de los más vulnerables. Es una situación de anarquía plena. Desde hace ya más de un mes, los reportes hablan de mujeres violadas, de niñas violadas, como una actividad de guerra, de una guerra no declarada en Haití. La gente más pobre sufre. Y es importante que la gente entienda eso, porque en este tipo de situaciones siempre los que sufren son los, la gente que es decente, los inocentes y son personas. Sufren las mujeres violadas, sufren las niñas, sufren los ancianos, sufren las personas que le han quemado sus casas. Reportes de quemas de casas en barrios donde las bandas llegaban a tomar el control de Haití. Hasta hace pocos meses había la posibilidad de que entraran algunos que otros medios de comunicación internacional. Ahí vimos incluso amigos nuestros de agencias internacionales que pudieron entrar en determinados momentos y cubrir. Ya hoy prácticamente nadie va a Haití. Es una situación que cada día se agrava. Y los haitianos básicamente no logran ponerse de acuerdo. El presidente de Haití fue asesinado hace ya más de un año, no se sabe quién lo mató. Y desde entonces la situación política entró en una escalada de plena degeneración. Lo que vive es una degeneración para la seguridad, para la legitimidad política de quien manda, para saber que este pueblo tiene algún tipo de organización. Yo cuando vi el discurso hace poco del presidente de Haití que lo anunció, yo creía que él iba por lo menos a decir algo de la posibilidad del irse, de las puertas que habría para una conciliación, de un llamado a los haitianos que han tenido alguna posibilidad en la vida y que están en países extranjeros trabajando. Este es el momento que en un país, en un pueblo, toda persona que sea de ese pueblo, que tenga algo que pueda aportar, debería estar aportándolo. De una actitud, digamos que de cierta apertura, los empresarios de Haití, que se llama empresarios, que a fin de cuentas son administradores de riesgos, porque en Haití todo es un riesgo, incluyendo la banca y demás, expresaron en un momento determinado que estaban de acuerdo con el incremento de los combustibles y en cierto modo uno no ve que existan voces de la sociedad civil haitiana que se hayan distinguido en poder apaciguar y en generar un espacio de diálogo en Haití. Evidentemente, los problemas de los haitianos, quienes primero tienen que resolverlos son los haitianos. Eso es así. Hay una costumbre, yo creo, que se ha afianzado en los últimos años, que cuando se habla de Haití se mira básicamente a la comunidad internacional. La comunidad internacional podrá hacer su aporte, pero los haitianos tendrán que sentarse en algún momento. Ese es un pueblo que tuvo una historia heroica, el primer pueblo negro que alcanzó la libertad, que tuvo héroes, que el mundo entero destaca. Y esa degeneración poco a poco, que son años y años y años de historia, donde se ven los crímenes más atroces y más dolorosos. La República Dominicana tiene un desafío grande frente a lo que está ocurriendo en Haití, evidentemente. Compartimos frontera con el pueblo más pobre de América Latina. Y no hay manera de coger un serrucho y dividir la isla en dos. Pues precisamente en esa misma línea, esa preocupación que ya ha expresado insistentemente el gobierno dominicano, ayer el presidente Luis Abinader y una parte de sus funcionarios se trasladó hasta Dajabón, ciudad fronteriza, con parte de ahí que colinda con Juana Méndez. Y allí anunció una serie de medidas trascendentes que tienen que ver con la seguridad nacional, según él entiende, y con, a propósito de esa situación que tú describes en Haití, en una situación explosiva, y que efectivamente deberán ser los haitianos que resuelvan su problema. Y yo creo que ese llamado, de eso lo podemos ver más adelante con nuestro invitado, Camil Chalmers, ese llamado a una intervención norteamericana, perdón, a una intervención internacional, intervención militar internacional, nos recuerda a nosotros los dominicanos, el pedido que hizo, ¿cómo se llama?, el mal recordado coronel Benoit, que pidió a nombre del pueblo dominicano, o del gobierno dominicano, la intervención norteamericana, que luego devino en una mal llamada fuerza interamericana de paz. Es más o menos lo que se está pidiendo para Haití. Nosotros, los dominicanos, sabemos lo que eso significa. Por eso, el presidente Abinader, en su discurso de ayer, fue enfático, recalcó varias veces, que República Dominicana, bajo ningún concepto, participaría de una coalición internacional, no formaría parte de esa fuerza de intervención militar internacional. Y lo decía así, claramente, por razones históricas. Sería lo más imprudente del mundo. De manera que, en ese sentido, yo creo que fue acertado, y es correcta esa línea, del presidente. Él también anunció la compra, la mayor compra de equipos militares desde 1960. El presidente Abinader anunció la compra de seis helicópteros, de nueve aeronaves de reconocimiento, vehículos de transporte para tropas, etcétera, etcétera, etcétera. Habló también de la ampliación del muro. Decía que ya estaba bastante avanzada en Dajabón y tal. Yo sigo creyendo que ese muro no sirve para nada, que al final el que quiere entrar, va a entrar o por abajo o por arriba, o volando el muro, o dando la vuelta por otro lado. Se la buscan. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Y finalizo, relacionando esto con el cambio climático. Ustedes dirán, ¿y qué? ¿Y qué está diciendo este hombre? Bueno, pues le voy a decir qué. Nosotros compramos nueve aviones tucanos. Deje de lado el cuestionamiento, la sobrevaluación, el sobreprecio, lo que dijo Debrecht, que dio 3.5 millones de dólares en soborno. Deje de lado eso. Y póngase en los aviones supertucanos. Nueve, nueve aeronaves, nueve. Para combatir el narcotráfico. Y de ahí para acá, que aquí ha entrado droga. En mamacita. Eso no tiene mamacita. La cantidad de droga que ha llegado, que ha pasado, que ha entrado, que ha sido incautada además, una parte en República Dominicana. Nada que ver entonces con que esos supertucanos sirvieran para frenar el narcotráfico. Por el contrario, se incrementó. Ahora vienen otra vía y quién sabe. Luego, lo que quiero significar para concluir es que se compran seis aviones para evitar o como prevención o para defender la soberanía y todo lo que tú quieras. Miren, el cambio climático indica, o los investigadores, los científicos dicen, que si este verano fue caliente, el que viene será mucho más y el siguiente mucho más. Lo que hay una curva ascendente de lo que es el cambio climático y eso va a traer fuegos forestales así, espontáneo muchas veces. Tenemos nosotros un helicóptero para apagar fuego. No lo tenemos. Tenemos que pedir los prestados a Puerto Rico. Entonces, por un lío en Haití, nosotros compramos seis helicópteros. Yo pienso que por lo menos dos de esos debieron ser helicópteros para combatir incendios forestales, por ejemplo. Me perdona el presidente, pero yo creo que es más importante eso que aquello que está pasando. Los haitianos, miren, yo saqué una cuenta ayer, Indira, te paso. Saqué la cuenta ayer porque hay gente diciendo que los haitianos vienen para acá, que es una invasión y se sobredimensiona ese peligro, a mi juicio. Haití tiene 15 mil policías 15 mil policías y 3 mil guardias. Súmelo 18 mil. Hay unas cuantas bandas, hay unas cuantas, no hay muchas bandas, pero una banda a veces puede ser 3, 4, 5, 10 bandidos, 10 delincuentes, 30 delincuentes, 60, 100 delincuentes, qué sé yo. Bien, si usted quiere, multiplique eso por dos. Pero organizado, armado, están 18 mil miembros entre policías y guardias. La República Dominicana tiene hasta el 2021 12 mil 200 miembros de la Armada, 12 mil 400 miembros de la Fuerza Aérea, 42 mil 350 miembros del Ejército y 36 mil 968 miembros de la Policía. Un total de 103 mil 918. ¿Con qué fuerza podría Haití, militarmente hablando, podría Haití y Madrid y República Dominicana? Yo tengo mis dudas sobre eso. Lo que pasa es que ahí lo primero es ver si eso es un objetivo, o sea, cuál es el objetivo. En Haití vive un estado de anarquía plena. Si uno mira la historia y ve los diferentes conflictos armados que se han tenido en situaciones en Haití, la verdad es que lo desarrollan dentro de su territorio. Lo que pasa también que hay un trasiego de personas, muchas veces víctimas, y dentro de las víctimas también gente que ha intentado pasar porque se siente perseguida, y en ese sentido hay que tomar previsiones en la frontera. Nosotros hemos visto las últimas seis personas arrestadas intentando entrar a República Dominicana que han sido miembros de banda, quienes han dado a conocer esa información en los últimos dos meses y llevo la cuenta, sigo la cuenta para verlo, es de la Policía Nacional Haitiana, o sea, las autoridades haitianas que descubren que tal fulano de tal organización está tratando de entrar a República Dominicana. Realmente, muchas veces huyendo de allá, no es que venga a República Dominicana a hacer un lío aquí, sino que quiere, así como pasaron por aquí los colombianos que fueron hacia Haití a matar al presidente, pues puede haber gente que haya cometido delitos y por razones obvias la parte más cómoda que le queda es cruzar la frontera. Pero nosotros los grandes remedios que tenemos que tener en el área fronteriza es básicamente el remedio contra la corrupción, la corrupción de los sistemas militares y demás que negocian porque ahora mismo esa crisis de Haití y de hecho todo este discurso que hay en República Dominicana ha sido fuente de negocio para mucha gente, aunque nosotros no lo veamos. hay gente que cobra por dejar pasar, hay haitianos que los recogen en la calle para llevarlos y ahí le cobran. Hay policías sin destacamento, hay un destacamento aquí en el centro de la capital que una de las actividades fundamentales de sobrevivencia que tiene es salir a la calle y recoger a haitianos, coger los motores, le incautan los motores y trancan haitianos legales o no, no le importa, le presentan el documento y se lo votan, que de hecho se le está recomendando a los haitianos que en vez de andar con sus documentos originales anden con copia, algunos de ellos andan con copia, ¿por qué? Porque así pueden si tienen la oportunidad de llamar a su familia que le traigan el documento. Una abogada que estuvo en ese destacamento me habló de esa situación, yo le dije, bueno, a ver si esta semana nos cuenta aquí cómo fue la situación, gente presa, por nada, porque de alguna manera podría parecer que hay un permiso social para que la gente haga lo que quiera. entonces para esos policías que arrestan gente que no les toca, que lo llevan con o sin motivos simplemente por el hecho de que son haitianos, la situación de Haití constituye un negocio. Para los que reciben gente en la frontera y reciben un dinero para devolverlo para atrás, esa situación y el impacto que tiene la República Dominicana es un negocio. Entonces, uno de los grandes desafíos que tiene la República Dominicana porque, si es verdad, el muro puede ser, puede tener un sentido, usted tiene una casa y usted tiene, bueno, pues tiene ese sentido de que usted tiene, pero al final del día usted sabe que el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, todo eso no lo detiene un muro, lo detienen las personas, lo detienen los sistemas fuertes, los sistemas institucionales de un país. En lo que decía ayer el presidente de la República, hay varias decisiones, yo voy a pasar con Indira que tiene algo de esto porque si quisiera, tenemos una parte de lo que dijo el presidente, les voy a tocar ahora mismo en este sentido, pero además algunas consideraciones sobre otros aspectos de lo que está ocurriendo hoy, porque en Haití no hay un concierto de voces que estén de acuerdo, por ejemplo, para una intervención militar solicitada por su primer ministro, ya han salido voces, hoy mismo se va a conocer un documento de un grupo de senadores de Haití que están opuestos a esa salida. También un poco mirar qué nos toca a los dominicanos de este lado y particularmente a la clase dirigencial, al gobierno dominicano que es distinto a lo que diga cualquier periodista, cualquier comunicador o cualquier persona, lo que diga, por ejemplo, el presidente dominicano en ese contexto ahora de relaciones internacionales es profundamente relevante. Yo pienso, Edith y Germán, que hay que examinar problemas de fondo en temas de la política migratoria entre Haití y República Dominicana. Lo mencionó algo el presidente Abinader ayer decía exactamente el país no ha tenido una política migratoria definida. Empezó esta situación desde Trujillo con los braceros haitianos que venían aquí a trabajar en los ingenios. Sabemos cómo, en cuáles condiciones venían esos braceros haitianos muchas veces sin los papeles necesarios, se quedaban, los dejaban aquí las mismas compañías y pues necesitaban otros braceros para la zafra, no iban a buscar más braceros para la zafra cuando ya tenían aquí y eso perpetuó muchas de las situaciones que vemos ahora mismo en nuestro país con el tema de los cañeros haitianos, también la población apátrida que hay aquí en República Dominicana y todo eso se debe a cómo se ha manejado la política migratoria aquí en nuestro país. Edith se refería también al tema de la corrupción en la frontera. No hay, no, no es, solamente tenemos que ir a la frontera, a los pueblos de la frontera y aquí uno le pregunta a cualquiera de esas personas que se sientan en los parques y demás y les van a decir cómo funciona el tema de traer haitianos de forma irregular aquí a República Dominicana y cómo en esa, en esa especie de negocio participan tanto militares como autoridades incluso gubernamentales y personas que trabajan en las alcaldías y demás. Conozco una denuncia de una persona que me comunicó que a un grupo de haitianos lo llevaron a 15 mil pesos hasta su casa, los militares, es decir, que le dan una especie de servicio de delivery, desde, los deportaron de aquí hacia Haití, los pagaron 15 mil pesos para que los llevaran hasta sus casas. Entonces, este tipo de situaciones, pienso que, y también lo mencionaba el presidente Abinader, el tema de la hipocresía, obviamente, se ha tratado, se ha abordado el tema haitiano con mucha hipocresía, hipocresía tanto del lado haitiano como del lado dominicano, porque vemos como empresarios aquí en República Dominicana facilitan la entrada de haitianos en situación irregular para trabajar aquí. Veamos las grandes torres en Santo Domingo y podemos observar como la mayoría de los trabajadores que están ahí son haitianos. No tiene que ser grande, no tiene que ser una torre, ni tiene que ser grande. No, no, pero digo las grandes torres porque se supone que son hechas por empresarios. En cancillería, en cancillería, la mayoría de los obreros que estaban reconstruyendo cancillería en el gobierno de, creo que de Leonel Fernández, eran haitianos. Bueno, pero sacaron fotografías del muro. Dime. Eso iba a decir, también hay que ver quiénes están construyendo el muro, sería bueno e interesante que nos dijeran quiénes los están construyendo. Básicamente lo hacen porque es mano de obra barata, como ocurre en todos los países. Aquí, por ejemplo, el año pasado se habló de un 80-20 en el área de trabajo y las posibilidades que tienen para la siembra de arroz, recoger todo lo que tiene que ver con desperdicios, el sector agrícola. Eso es muy diferente si usted hace un viaje a Constanza y ve las lomas de Constanza de difícil acceso. ¿Cómo fue que se dice el empresario, Edi? Si usted me busca el 80, yo pongo el 20. Que le busquen el 80, que ellos ponen el 20. Pero sí quería, he compartido dos fotografías en el día de hoy, que no tenemos simplemente, pero que para mí recogen y también tengo un tuit, esta fotografía, esta imagen de armas que en Haití han incautado varios cargamentos de armas llegando. ¿Quién está mandando armas a Haití? ¿Salen de Estados Unidos en embarques? ¿De qué? No estamos hablando de bandas organizadas de un barrio que está robando unas armas allí. No, no, no. Estamos hablando de que alguien parece tener un proyecto. ¿Quién? La comunidad internacional, ayer, el secretario general de Naciones Unidas, y es el titular que hoy encabeza la prensa haitiana, ha pedido al consejo, este es el primer ministro que recibió el apoyo, con el grupo que le apoyó para pedir la intervención militar. Es el Benoit de Haití. Bueno, le llama la viuda del expresidente haitiano Jean-Claude Duvalier, que ustedes recordarán por las características y herencia del apellido, le llama como una especie de rey, de jerarca haitiano. De roi, así bien, el rey. Sí, en cierto modo, como un tono irónico, y ella dice en su cuenta de Twitter, está básicamente reclamando por el hecho de pedir la intervención militar extranjera, ha publicado y otros, incluso, personalidades de Haití han publicado la fotografía de las 19 personas que pidieron la intervención militar porque ellos consideran que eso le mancha el suelo haitiano. Sí hay que recordar porque es como vi yo que alguien escribía el otro día que las elecciones de Brasil las decidirán los brasileños. El sistema que busca Haití básicamente la decidirán los haitianos. Es muy comprensible que el presidente de la República diga y todo el mundo el que tiene un chinde de juicio de que República Dominicana no va a participar en ningún proceso armado hacia Haití. No debería. No debería. Por razones históricas por lo que el mensaje que eso podría estar enviando. Por elemental prudencia. Pero incluso yo pienso que las opiniones sobre esa intervención militar también debería el gobierno ahorrarla en cierto modo. O sea, el gobierno lo que sí puede si como ha dicho hasta ahora miren señores esta es una situación de calamidad nos consta agotar canales diplomáticos aquí mismo leíamos una carta del presidente francés enviado al presidente dominicano esos canales diplomáticos que a veces la gente no ve donde le dice al concierto de nación en República Dominicana le dice pero miren señores aquí entre nosotros y todas esas armas que ustedes están mandando a Haití ¿qué está pasando? ¿cómo están llegando esas armas a Haití? Incluso en la posibilidad que exista de tener gestos de solidaridad con los que más sufren yo he visto y en las últimas horas quiero decirle a la gente que nos ha enviado imágenes anoche recibía dos imágenes inquietantes son videos bueno lo compartía con Germán anoche dos videos a la gente necesitamos para tener plena conciencia de las cosas que ocurren aquí o en cualquier parte nosotros no somos de poner y decir circula en las redes sociales tal cosa porque nos parece que es un gesto de irresponsabilidad decir simplemente que mira esto que yo no sé dónde pasó cómo pasó ni cuándo pasó entonces como son cosas que a veces algún lector algún de Twitter algún participante un tuitero alguna persona que ve este programa quisiera dar información específica siempre es importante decir qué pasó cómo pasó y dónde pasó cuándo pasó qué cómo cuándo y dónde hay hasta canciones así qué cómo cuándo y dónde o sea qué fue lo que pasó porque el video aunque parezca elocuente nosotros no podemos decir que una situación es lo que estás viendo porque tú no sabes exactamente qué fue lo que pasó ni cuál es la condición de esa persona cómo pasó cuándo fue que ocurrió eso y dónde fue que ocurrió pero sabemos también que se cometen abusos con este tipo de discurso que se podrían cometer abusos y eso es que me estoy plenamente refiriendo recordarle a la gente yo sé que muchos de ustedes y en muchos hogares nuestros por ejemplo en la gente que está que vive en Santo Domingo en el Distrito Nacional de Santiago cuando vas al parqueo de su residencia tiene un haitiano que es la persona que se carga de eso que llaman seguridad muchas veces y nada una persona que está ahí supuestamente para que no se duerma en la noche preguntarle cómo está tu familia sabes de tu familia sabes de tu familia lo que está pasando con la gente que ha sido migrante que ha vivido muchos años es que tiene una situación allá horrible eso es lo que la gente eso es bueno entenderlo y que son seres humanos que son personas es increíble que se tenga que reivindicar la condición de personas de la gente en República Dominicana donde surge el derecho de gentes recordemos a Fray Antón de Montesinos básicamente su discurso fue acaso estos no son gentes cuando uno le quita la humanidad a alguien que es un ser humano se despega de eso y puede ser hasta un buen cristiano y le parece bien empujar a una persona que está desvalida entonces es simplemente eso y esa frontera las medidas de seguridad que el gobierno deba y tenga que adoptar está muy claro que vienen días difíciles y ahorrarse la opinión sobre muchas opiniones sobre si van a llegar que al fin de cuentas la pidieron los haitianos y ellos mismos no están de acuerdo porque uno no sabe en que podrá terminar eso yo solo quiero agregar Edith a este punto que el problema haitiano o la crisis haitiana parece una crisis sin solución usted la mira por aquí por allí parece sin solución pero insistimos es un tema de los haitianos de los haitianos en lo que consideran a la migración ya tú has señalado yo creo que cada uno trata humano y tal pero creo que hay que prestarle atención también a otro ángulo a otra mirada Ariel Henry el primer ministro reclama una intervención militar internacional urgente la ONU se apresta a analizar el tema es posible que lo haga hoy es posible que lo haga hoy el presidente Abinader en mi opinión no debió aunque hay gente que dice que sí no debió reclamar eso creo que ayer se distanció un poquito cuando dijo no nosotros no nos metemos bajo ningún concepto ese tema es un tema de los haitianos no nos compete a nosotros porque ahorita viene una intervención mire y eso no va a resolver los haitianos tuvieron intervenir Haití estuvo intervenir durante 14 años por una misión de Naciones Unidas para la Deshabilidad de Haití que es la Minustad y lo dejó peor lo dejó hasta con cólera entonces por eso hay que tener cuidado en celebrar a que viene una intervención que sí que se metan eso no necesariamente y los dominicanos sabemos lo que eso significa sabemos lo que significa no solo desde el punto de vista simbólico sino lo que te deja posteriormente una invasión en la destrucción y si la invasión militar de una potencia o de un de un grupo de naciones más poderosas fuera la solución a la crisis de un determinado país entonces Afganistán fuera un paraíso eso decía yo el día pasado fuera un paraíso y no lo es al contrario debe de haber pienso yo algún tipo de intervención en Haití es obvio que necesita ayuda y eso fue lo que el presidente ayuda pero no intervención sí pero digo algún tipo de intervención porque tienen que ayudar tienen que hacer algo en Haití porque no pueden dejar obviamente Haití no puede asumir su posible liberación o su posible salida del hoyo en que se encuentra por sí solo el primer ministro Ariel Henry prometió cuando asumió esa posición prometió el tema de la seguridad y también de las elecciones ninguna de las dos cosas la pudo hacer los que estaban anteriormente Jovenel Moïse también tenía una situación bien delicada en Haití entonces obviamente algún tipo de ayuda o intervención necesita ese país bueno este es un tema que vamos a recuperar un poquito más adelante con un haitiano que está más autorizado que nosotros por hablar de ese tema sobre todo porque se sabe que eso tiene un impacto en la vida de miles de ciudadanos que son descendientes o que viven en territorio dominicano como trabajadores pero bueno nosotros tenemos también nuestra propia agenda nuestros propios problemas nuestras propias situaciones y cosas de las que estamos pendientes estamos muy pendientes yo creo que el mundo político se activa esta semana de manera definitiva el PLD va camino ya a esa consulta interna que han denominado consulta ciudadana el próximo día 16 de octubre el partido de la liberación dominicana va a escoger a su candidato o candidata a la presidencia de la república esto es el primer proceso que se realiza después de aquel esfuerzo interno del PLD que terminó muy mal donde el partido prácticamente se dividió recuerden ustedes que el último proceso para escoger candidatos fue muy cuestionado por el entonces aspirante doctor Leonel Fernández que había sido presidente de la república y que terminó marchándose y formando la fuerza del pueblo ahora el PLD tiene cinco candidatos seis seis candidatos perdón Margarita Cedeño quien fue vicepresidenta de la república y primera dama de la república figura como aspirante esta vez vamos a ver que que posibilidades tiene Margarita tuvo un momento de mayor digamos esplendor esplendor en algún momento se pensó que ella podría ser candidata a la presidencia como que tenía una tasa de rechazo inferior creo que la decisión de ella por ejemplo de acompañar a Gonzalo Castillo Medro en cierto modo las posibilidades futuras y algún tipo de gestos pero no hay dudas de que dentro de los aspirantes a la candidatura presidencial del PLD ella tiene a su favor el hecho de haber sido vicepresidenta de la república en dos oportunidades eso también genera relaciones en los pueblos situaciones de favores de gente que en algún momento ella pudo estar programas sociales desempeño y manejo de recursos una actividad que tampoco faltaba cuando fue primera dama de la república ella estuvo ocupando esa posición siendo la esposa del entonces presidente Leóner Fernández entonces está Margarita Cedeño está Abel Martínez que es el actual alcalde de la provincia de Santiago fue presidente de la cámara de diputados Abel Martínez ha hecho una campaña electoral donde se nota que tiene una delantera en los recursos que maneja en el sentido de que Abel Martínez estaba con mucho activismo en medios de comunicación quizás el hecho de que pasó por la cámara de diputados y demás tenía en su contra el hecho de que no era una figura nacional en términos políticos conocido en los pueblos y demás ha ido trabajando en ese sentido yo creo que hoy en día no sé habría que ver las encuestas que dicen pero la real disputa podría ser entre Margarita Cedeño y Abel Martínez otros podrían pensar lo contrario pero es lo que pareciera ser incluso algunas encuestas que así parecen apuntar pero muy cerca que podría también sorprender quizás el que más posibilidades tiene de los tres restantes Francisco Domínguez Brito Francisco Domínguez Brito fue fiscal del Distrito Nacional cuando comenzó como fiscal siendo muy joven tuvo muchas esperanzas en él después fue procurador general de la república quizás el malabarismo de Francisco Domínguez Brito de que no quiere ofender de que él está en una posición ahí que él no quiere no quiere sí como un poco tibio que dice bueno yo necesito esta gente necesito la gente de Danilo necesito al mismo Danilo también necesito la gente que lucha contra la corrupción y entonces él está bien con un lado y con el otro eso es como que uno lo nota cuando habla yo creo que esa es la principal carga que tiene Francisco Domínguez Brito que si él se posiciona y dice mira yo soy Pato Gallareta yo soy una de las dos aquí estoy yo soy pero esa mezcla y esa ambivalencia de Domínguez Brito sin embargo dentro de todos ese grupo probablemente sería el candidato que mayor posibilidad tendría de sostener un discurso en todo este tiempo que viene porque díganme ustedes después Abel sigue hablando de los haitianos todo el tiempo hablar de la economía hablar del futuro tener una aunque eso ya lo hacen los asesores eso se prepara Margarita Cedeño en cierto modo tiene cierto desgaste en esa relación uno la ve y tenía como que su tendencia en vez de consolidarse en su discurso público ha notado ciertos ciertas fallas errores pero Domínguez Brito definitivamente tiene como ciertas limitaciones para tener sintonía en algunos puntos del país él podría sorprender de todos ellos tres fue procurador es conocido y habría que ver como piensan porque sobre todo recordemos que esto es una consulta ciudadana si pero no solo hay que tener buena sintonía hay que tener los radios para poder sintonizar entonces cuando yo me refiero radio quiero decir estoy haciendo un juego de palabras son los recursos efectivamente como tú señalas seis candidatos o seis personas aspiran a nominación del partido de la liberación dominicana y son Luis de León Marisa Hernández Karen Ricardo Domínguez Brito Margarita Cedeño y Abel Martínez de esos seis tres son más bien para hacer carrera para currículo o para proyectarse para futuro un ejercicio lúdico prácticamente no 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 si es casi lúdico si o menos si pero tiene tiene un efecto se hace cuando tú sabes que no vas a ganar pero dice para futuro para la del 24 para el 28 etc o puede ser o puede ser eso no lo descarten ustedes que sea que el ajedrecista o no el no voy a decir titiritero porque es ofensivo porque no es así tampoco sino el que mueve las fichas dentro del partido le dice mira fulano lánzate lánzate tú también y lánzate tú y sabiendo que no tiene las posibilidades así que lo de Luis de León mi profesor Luis de León mi queridísimo la de Karen Ricardo una mujer que ha sido diputada fue candidata alcaldesa por Santo Domingo Este le ganó el cañero y Maríx Hernández que fue ministra de trabajo eso queda más bien en la en el terreno del ejercicio lúdico porque mientras tanto habrá que ver eso es que está más entre Abel y Margarita eso no hay que dar mucho bueno eso es básicamente testimonial en ese aspecto se quedan esos tres entonces los tres son lo que tú has señalado Margarita Abel y Domínguez Brito yo creo que al final la cosa va a estar entre Margarita y Abel definitivamente y también hay que pensar que la figura que se escoja ahora en esta posición sería una figura primero que tendría que ayudar a esa campaña de descrédito que tiene el PLD es decir darle crédito al PLD retomar en cierto modo la confianza la confianza de los ciudadanos una mina bueno uno de los problemas que tiene uno de los problemas que tiene el PLD es que no tuvo una ruptura con un sistema o un modo de hacer entonces eso es como tener un peso muerto arrancar con un peso muerto muy fuerte sobre todo para la sintonía con la gente joven de este país uno no ve que un liderazgo en sí mismo pueda dar todo ese crédito en el sentido que tú dices bueno si ese es un lugar donde usted dice voy compro credibilidad te la compras compras sobre y son personas en el sistema digamos que mirando su discurso que tratan de mantenerse porque a fin de cuentas el presidente del PLD es el mismo Danilo Medina el PLD no hizo la transición que suelen hacer los partidos cuando se ven incluso por pérdida eso afectaría eso no ha pasado uno ve la crítica que el mismo expresidente Danilo Medina que se filtró cuando decía aquí todo el mundo se moviera por dinero aquí dejamos y perdimos el norte todo eso que se dijo incluyendo el proceso pasado el PLD rehuye a que sea la militancia que decide con la consulta ciudadana quizá los partidos políticos en nuestro país tienen que hacer un ejercicio democrático de que su militancia quienes se sienten orgullosos participan están van a sus reuniones están apuntados sean los que los que voten pero ya veremos a ver que pasa otro aspecto no tenemos mucho tiempo más bueno si tú quieres dejamos y mañana seguimos porque esta semana entera el PLD va a estar en la cara de la entera ya tenemos al ministro de trabajo vamos a hablar de otros temas no significa que no sea relevante si claro con el PLD podría pasar hasta la noche hablando pero nosotros tenemos que atender otros asuntos y aquí está ya el ministro de trabajo es una magnífica oportunidad porque él además es el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social si han tomado decisiones relevantes por ejemplo todo el tema que tiene que ver con las domésticas a ver cómo va los trabajadores el número de trabajadores la presencia extranjera o nacional en las empresas el aumento de salario son tantos temas ustedes mismos pueden anotar algunos sus preguntas por favor en el chat que alguien preguntaba si podía hacer algún interrogante al ministro así que lo pueden hacer también vamos a la pausa señor director estamos regresando de una vez el día camina contigo allá donde vayas cuando salgas de casa continúa con nosotros en youtube el día 25 años de buen periodismo nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.